Para una recepción tipo buffet, un almuerzo de negocios, una comida rápida o una cena romántica, el restaurante Reata es el lugar ideal en Fort Worth, además rinde homenaje a los vaqueros de Estados Unidos. Con capacidad para 600 comensales, cuenta con diversos espacios, algunos de ambiente cálido y familiar, otros con un decorado festivo y unos más a puerta cerrada si lo que se desea es privacidad. Se llama Reata porque se inspiró en el nombre del legendario rancho de la película estadounidense Giant de 1956, que protagonizaron James Dean, Rob Hudson y Elizabeth Taylor. Su historia simboliza la fuerza, el espíritu y la emoción de los legendarios días del viejo oeste, y este es el mensaje con el que se identifica al restaurante Reata. Su menú es ampliamente variado y para todos los gustos, hay platillos para aquellos que gustan de la carne roja, pero también para quienes son vegetarianos o veganos. El restaurante Reata recuerda a los vaqueros de Estados Unidos y los valores que han llegado a simbolizar al promover los ideales tradicionales de integridad, generosidad y hospitalidad. Es como un pequeño museo con biblioteca, pues en sus anaqueles también se pueden consultar libros de antaño sobre los vaqueros o cowboys del viejo oeste. Con información e imágenes de Claudia Pacheco. Enviada, NotiMist.